Bueno, Bolsonaro le dio el apoyo a Guaidó, ¿y? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué es Bolsonaro? Mi caracterización de Bolsonaro es muy crítica. La mía también, yo lo compararía con Jamás y Jibolá. No, pero yo digo, no vamos a juzgar un proceso por los apoyos que recibe. Vos sabés que también estará el juego de Jamás y Jibolá de posicionarse ahí, que es independiente de la voluntad de Maduro. No creo que Maduro tenga que ver también con las posiciones de Jamás y Jibolá. Hagamos algo más fácil. No, pero ustedes me dijeron que hablemos de Venezuela. Dijeron, crisis socioeconómica hay. Y sí, ¿cómo no va a haber si vienen acá? Son capaces de venir a Argentina. Debe haber una crisis profunda, porque venir acá no es el mejor destino para alguien que está en crisis. Bueno, vienen muchos. Vienen muchos, es uno de los destinos más elegidos. Quizás porque hay respeto a los derechos fundamentales de las personas, cosa que denuncian que no. ¿Cuál es la otra versión? ¿Sobre los respetos acá? No, 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 en Venezuela. Ah, no, 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 yo pensaba que hablaban de Argentina. Bueno, en Argentina hay también una caracterización sobre el Estado de Derecho que rige en Argentina, que no es precisamente de una garantía de las libertades y derechos individuales, de los derechos procesales. Hay gente presa política sin condena firme. O sea, también hay una discusión sobre esa circunstancia. Yo había entendido sobre... Lo de Venezuela, vuelvo a insistir. Hay gente presa sin condena firme. Es un... El 51% de todos los presos de la República Argentina están presos sin condena firme. En el gobierno anterior. Es muy delicado y la gente que está en la cárcel está sufriendo mucho. Durante décadas, el 51% o más... No sé el porcentaje exacto, pero... Lo puede buscar en la Procuraduría Penitenciaria Federal. Más de la mitad de los presos en la República Argentina... Están sin condena. Están sin condena firme. Sin condena firme. Está bien, está mal. Habría que revisar caso por caso. Está bien, está mal. No, hay que revisar caso por caso. Porque la presión preventiva está dentro de los atributos... Pero el abuso de la presión preventiva, no. Yo creo que... El abuso no... Y haber tomado posición con respecto a figuras que fueron particularmente activas durante el gobierno anterior, también da a uno la posibilidad de presumir de que ahí también hay una decisión política. Pero bueno, son miradas. Son miradas y hay que ver los despedientes, ¿no? Sí, hay que ver los despedientes. Porque tiene prisión preventiva Lázaro Báez, porque tiene prisión preventiva César Gerardo... Pero, Iñazqui, hay distintas miradas, incluso de gente que toma contacto frecuentemente con los expedientes, jueces, cuyos conocimientos nadie puede dar. Y tienen posiciones distintas. Hasta la Cámara de Casación Penal. A ver, por ejemplo, el caso de Florencia Kirchner, que está enferma, eso es muy respetable. ¿Ustedes saben cuántos jueces, fiscales y camaristas determinaron que tiene que ser en juicio en dos juicios de lavado? Cuatro jueces federales, seis camaristas, cuatro fiscales federales. Ella apeló todas las instancias. Tiene que ser juzgada en un juicio oral por dos casos de corrupción. Ahí se verá si es sobreseída o es condenada. Está bien, pero más allá del caso puntual... En este momento, como ejemplo, hay una persecución política ahí. Fueron a todas las instancias de la Corte. Bueno, pero hay un señalamiento muy crítico sobre el funcionamiento actual del Poder Judicial por parte de un sector importante de la comunidad. Lo dijo el propio presidente de la Corte. Bueno, está bien. O sea, es controversial la situación. El hecho de que haya pasado por distintas instancias no evita que uno pueda tener una discusión sobre la legitimidad de esos actos. Pero lamentablemente estamos en esta situación. A mí me gustaría creer que cuando hay pasos judiciales recorridos ya habría garantía de justicia. Pero en la Argentina, por lo menos para un sector... No, estoy diciendo más del 50% de los presos... Pero es controvertida esa situación. Yo diría que no hay una satisfacción. Lo bueno es que en la Argentina se puede dar esa discusión, se puede dar esa controversia, cosa que en Venezuela no es una barbaridad. No, el tema venezolano... Porque la unió y habló y puso en duda el Estado de Derecho en la Argentina. Eso es una barbaridad. ¿Usted sabe lo que... ¿Yo? Sí, eso es una barbaridad. Usted lo dijo. ¿Que puse el Estado de Derecho en duda el Estado de Derecho en la Argentina? Sí, sí, la garantía de los derechos fundamentales de las personas. Artemio, a ver, ¿usted sabe cómo se vio el... ¿Usted sabe cómo se vio el... ¿Hay discusiones sobre eso? No, no, perdón sobre esto. Es una barbaridad para un sector. No, Artemio. Bueno, y bueno...